Muy buena gente, vamos con otro video que me han pedido también en el streaming que lo explique bien aunque es muy fácil, muy sencillo, no lo voy a sacar mucho tiempo, que es la transferencia de esencia Ustedes saben que ya se los expliqué en el streaming y todo, pero estaba bueno y sacarles un video exclusivo para esto ¿Cómo funciona la transferencia de esencia? Vamos a ir a Samina ¿Dónde está Samina? Samina está en Westmarch, la ciudad principal Acá abajo, dan clic donde dice transferencia de esencia y la van a ver acá ubicada ¿Por qué es muy importante y cómo es el funcionamiento básico de lo que vendría a ser la transferencia de esencia? Vamos a hacer la transferencia de esencia y como vemos, tenemos varias partes de todo lo que confiere todo lo que es la armadura y el equipamiento del personaje y como ven, son distintas habilidades, capuz de castigo absoluto, nos da un daño de disparo múltiple daño de disparo repulsivo, pista de guardián congelado tenemos un montón de habilidades por la cual vamos a estar arrancando y dice extraer o heredar Entonces, ¿Cómo funciona la transferencia de esencia? Básicamente, todo ítem legendario que tengan no lo tiren de unos 60 les van a quedar ítems legendarios por más que sean de level bajo, los guardan todos Yo los tengo todos guardados en el baúl ¿Por qué? Porque no importa las estadísticas del ítem si es bueno, o si es de level alto o no por las estadísticas sino lo que nos importa a nosotros es la habilidad del ítem legendario en este caso Entonces, nosotros cada vez que agarremos un ítem legendario vamos a tener acá su habilidad principal por ejemplo, tormenta de hielo tiene lluvia de venganza, obtiene el poder de las carchas que inflige daño y hiela a los enemigos ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? ¿Y por qué hay que guardarlos? Vamos a ir a esa mina que es la transferencia de esencia y vamos a poner extraer por cada parte que consigamos legendaria y que, muy importante, tenemos que tenerlos en el inventario no equipado en el inventario para poder extraerlos Paso principal Ustedes como ven, tengo las sombreras en el inventario para poder extraer el poder en este caso dice que es extraíble Entonces, ¿qué hacemos? Damos clic ponemos las sombreras y vamos a ponerle extraer ¿Sí? Como estas sombreras a mí no me sirven me lo guardé para hacer el video y ahí tenemos Ahí acabamos de extraer lo que es la habilidad de las sombreras que es lluvia de venganza obtiene el poder de las carchas que inflige daño y hiela a los enemigos Ya tenemos extraído lo que es este poder legendario esta habilidad, esta pasiva legendaria Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a heredar ¿Cómo funciona heredar? Vamos a tomar cualquier pieza de nuestro equipo en este caso vamos a tomar las sombreras y vamos a ir a la opción de heredar Entonces, cuando vamos a darle clic a heredar nos va a mostrar qué pieza vamos a poner acá Yo como acabo de extraer el poder legendario de hombros de granizo lo voy a poder cambiar por hombros de granizo Vamos a poner aceptar en este caso no lo pienso hacer porque estas son las verdaderas sombreras que a mí me sirven y van a ver hombros de granizo Entonces, con hombros de granizo nosotros vamos a poner heredar obviamente que este ítem se va a romper pero lo que nosotros queremos es heredar la habilidad pasiva ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a ir consiguiendo piezas legendarias mucho mejor de las que nos tiraron ahora y nosotros lo que nos va a servir mucho es la pasiva Entonces, para no perder esa pasiva lo mejor que hay es obtener mejores ítems legendarios con mejores atributos ¿Por qué? Porque en un futuro nos pueden tirar no sé, 70 de entereza y 80 de fuerza ¿Entienden? Pero a nosotros tenemos y es muy importante nuestra habilidad Por ejemplo, si necesito vuelo de sombra sí o sí para la huel de lluvia de venganza que quiero armar Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Me cambio estas sombreras y yo con el repique del bombardeo ¿Sí? Le hago la extracción de su habilidad que es invocar a varias de estas sombreras bombarderas y se lo pasas a estas sombreras ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de la extracción legendaria Yo lo que veo a todo el mundo en este momento lo que estoy viendo es que todo el mundo está haciendo picadillo todos sus ítems legendarios y sirven un montón porque se les puede extraer las esencias y guardarse esa habilidad pasiva que nos puede servir en un futuro con un mejor ítem legendario ¿Sí? Otra de las cosas una vez que lo extraemos ya nos queda en Samina si una vez que lo transferimos y heredamos y demás ya tenemos la esencia totalmente guardada y ya nos va quedando para en un futuro usarlo en cualquier ítem que tengamos Es muy, muy importante Otro de los tips a tener en cuenta es que cuando nosotros vayamos a heredar por ejemplo es muy fácil creo que esto todo el mundo lo sabe pero hace falta decirlo van a apretar acá que es el arsenal secreto de Petam ¿Sí? ¿Yo por qué? ¿Qué es lo que te indica esta llama? Es que nosotros ya fue cambiado ¿Sí? Ya fue cambiado a mí en principio originalmente me había caído este peto que era arsenal secreto de Petam y yo lo cambié por coselete de huelosombra ¿Por qué? Porque tenía mayor puntuación me daban mejores atributos y tenía una mejor estadística Entonces, ¿qué fue lo que hice? A mí lo que me servía era el secreto de Petam esta habilidad que es muy importante entonces lo que hice fue dejarlo en el inventario extraerle su pasiva y equiparme coselete huelos de sombra para heredar esta habilidad que tenemos acá Así que eso la verdad que es muy importante y ténganlo en cuenta y ténganlo en cuenta al momento de hacerlo porque es un detalle muy, muy, muy importante para algunos puede parecer que es muy fácil es sencillo pero para otra gente por ahí no lo sabía y por ahí se está mandando algunos que otros errores que después, sí, les va a sacar tiempo de leveo y demás porque ya lo tienen ahí entre manos Así que hay mucha gente que por ahí no lo sabe Otro de los tips bastante importantes es que cuando ustedes quieren extraer por ejemplo, ¿no? Vamos al inventario si ponele que yo me desequipe le pongo quitar a esta armadura por ejemplo que estamos tomando ahora por así decirlo la armadura como puede haber sido las sombreras lo que ustedes quieran a mí lo que me da es esto la duración de lluvia de venganza aumentada un 30% no me está dando la esencia que yo ya tenía que la del peto el secreto de Petam ¿por qué? porque yo ya la extraje una vez que ustedes extraen la esencia ya les queda para toda la vida entonces lo que hacemos es este extraíble ustedes lo que pueden extraer es la esencia de Petam que nosotros ya la tenemos o la del coselete de vuelo sombra que hace que la duración de lluvia de venganza aumente un 30% es la que la esencia anterior que nosotros teníamos así que está bueno también está muy bueno porque si yo necesito extraer una esencia ya te queda para un futuro ya te queda guardada no tengas miedo te queda guardada y lo que te extrae es por ejemplo lo del aumento de duración de venganza aumentada ¿sí? que es bastante bastante importante ¿sí? como ven es el aceler secreto de Petam ahora sí gente espero que les haya servido espero haberle sacado todas sus dudas así que sin más espero que les haya servido el video muchísimas gracias por todo el apoyo que vivo recibiendo todos los días ya tenemos una comunidad formada si es increíble todo el apoyo llegamos a cualquier cantidad de viewers con Diablo Immortal la verdad que es un juego que me ha convencido un montón y que voy a estar streameando a medida que vaya a la par streameando con los ZARC porque también los ZARC estamos a pleno así que de verdad les agradezco y muchísimas gracias a todo el mundo por todo gente por todo el apoyo recibido si quieren y tienen dudas pueden dejar en la caja de comentarios abajo que otro video quiere que les saque e ir sacándole todas sus dudas en el proceso muchas gracias gente de corazón hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!